Honor y gloria a los que dieron su vida por España. Estamos en Brunete donde hoy se homenajea a la bandera a las víctimas del terrorismo y a los que dieron su vida por España. ¿Quién nos va a guiar? El alcalde de Brunete. Un año más Brunete rinde homenaje a la bandera de España, a los caídos por España y a las víctimas del terrorismo. Rendimos honor a la bandera, a la bandera que nos hermana, que nos une y que nos iguala a todos los españoles. Una bandera roja, roja y gualda, que despierta a los más puros y nobles sentimientos de orgullo, de ser y de sentirnos españoles. Es indestructible y ennoblece y recuerda el pasado glorioso de una de las naciones más antiguas del mundo. Por mucho, por mucho que haya hoy quienes intenten negar esta evidencia histórica, a ellos especialmente les digo que España está muy por encima de quienes tratan de destruirla y desmembrarla. No lo han conseguido antes y que sepan, que escuchen, que oigan, que no lo van a conseguir ahora. No habrá referéndum, ni golpistas huidos, ni cruces o lazos amarillos, ni terroristas camuflados bajo siglas políticas. No habrá hostigamiento, adoctrinamiento, ni rencor que pueda superar el amor infinito y sin fisuras que los españoles sentimos por nuestra bandera y nuestra querida patria. Nadie borrará de un plumazo más de 500 años de historia en común de una nación. Para todos aquellos que entendieron que la valentía y España era más importante que su propia vida, gloria eterna. Esta bandera, esta bandera que hoy especialmente honramos, simboliza el presente que estamos escribiendo todos los españoles. En el que necesitamos a los hombres y a las mujeres que hoy formáis parte de nuestras fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado. Y que servís con nobleza y generosidad a España y a los españoles. Hoy también rendimos homenaje a las víctimas del terrorismo. Más de mil víctimas mortales y miles de heridos por el terrorismo en España. Cuyo único error, único error fue cruzarse en el camino de quienes no respetan nada, ni siquiera lo más valioso del ser humano que es la vida. Madres, padres, jóvenes, niños, más de mil españoles, víctimas del inocentes a los que el terrorismo les frustró sus sueños, sus esperanzas, su libertad. Aunque hay algo que los terroristas nunca lograron ni van a lograr, aunque les pese. Nunca, nunca lograrán borrar su memoria. No a la desmemoria, no a la manipulación. Aquí ha habido víctimas y verdugos. ¡Viva Brunete! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Quiero darle la enhorabuena al Ayuntamiento de Brunete y a su alcalde Borja Gutiérrez por este fantástico acto de homenaje a la bandera. Una bandera que nos hermana a todos, que es el símbolo de todos los españoles y también el homenaje que le ha rendido a las fuerzas armadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las víctimas del terrorismo. En los tiempos que corren en España es muy importante que todos los españoles seamos conscientes de los símbolos y de la unidad que nos representa a todos. Hay homenajes que se hacen solo a una víctima, que son muy importantes, por supuesto, pero que se aúnen, como pasa siempre aquí, gracias a su alcalde Borja Gutiérrez. El acto por los caídos, siempre la bandera de España, que para nosotros es tan importante, el homenaje a las víctimas del terrorismo y siempre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado delante y apoyándonos, a mí me parece de los más importantes y los más bonitos. Ha sido un homenaje muy significativo, y más en estos momentos, donde alguien dice que ha desaparecido la banda terrorista esta, les da vergüenza sacar las banderas de España a la calle, que alcaldes como este, municipios como este, siempre estén con las víctimas del terrorismo, siempre nos den su apoyo y siempre nos hagan un reconocimiento. Más que nunca, pues, actos como este son absolutamente necesarios y reivindicar el papel de España es más necesario que nunca. Gracias a estos actos se están rompiendo grandes tabúes que tiene la sociedad española y una sociedad quiere querer a su bandera, querer a sus caídos y, sobre todo, querer a España, que es lo más importante. El compromiso de Brunete con la unidad de España, con la memoria, el recuerdo de las víctimas del terrorismo y, sobre todo, con los caídos por la patria, no tiene fisuras. Llevamos haciéndolo varios años y seguiremos haciéndolo. Es el momento en el que todos y, sobre todo, los políticos como altavoces de la sociedad civil, digamos alto y claro que la unidad de España no se rompe, que somos todos españoles y que, precisamente, esos vínculos que nos unieron en el pasado son aquellos que nos fortalecen ahora y nos fortalecerán en el futuro. ¡Viva Brunete! ¡Viva las fuerzas y los cuerpos de seguridad! ¡Y viva España! ¡Viva! 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 ¡Viva!